Es bueno, cuando aquí se dan informaciones, uno da también seguimiento a los artistas. ¿Se recuerdan que ayer aquí hablábamos de Raúl Alejandro y de la perversa, de que supuestamente están en Jamaica y supuestamente hay alguna relación por ahí? Pues, según el nuevo diario, dicen que desmienten su puesto vínculo de la perversa con Raúl Alejandro. Esta dice, oh, ¿y por qué esa pregunta? Porque el diario, el nuevo diario, el periodista, un periodista de este periódico, hizo una llamada a J. Joel, que es manager de la perversa, y este dijo, ella está trabajando algunos proyectos con productores de Jamaica y regresa hoy al país. El que ese muchacho esté allá por su lado es pura coincidencia, dijo J. Joel. Por su parte, cuando llaman a la perversa y le preguntan sobre esta información, ella riéndose dijo, oh, ¿y por qué esa pregunta? En ese mismo instante, cuenta el periodista, se colgó la llamada fruto de que había poca señal en Jamaica. Ustedes entienden. Y las fotos que han circulado hoy, de unas villas como que identifican como que el mismo lugar, pero no sabemos si también es que están en un complejo de casas con la misma arquitectura. Ay, Dios. Ay, pero yo creo que ellos lo que están haciendo es una colaboración y quieren... Claro, como Yael Intecach. Sí, exacto. Igualito. Y quieren como causar ese morbo así en las redes, no dar declaraciones, porque cuando ellos lancen lo que vayan a lanzar, la gente se queda impresionada. Eso es lo que yo entiendo. No necesariamente deben de estar majando y no ajo. Te aseguro que los que están lanzando, hay nadie. Claro, ellos están colaborando, son colaboradores. Tú sabías que a mí me gustaría como que la conversate con alguien así, porque ella se merece a alguien que la eleve a un nivel más ya internacional. Y si realmente, aquí comunicamos la versión que ellos dan, pero si realmente está pasando ahí, no lo van a admitir. Lógicamente, porque aquí no sabemos si esto es una relación para... Señores, si está pasando y si no está pasando, ni va a bajar la gasolina, ni va a bajar las compras en los supermercados, ni nada. Y nosotros vamos a seguir huelitos respirando y trabajando y pasando trabajo para seguir adelante. Óyeme. Pero ojalá estén juntos para que nos den mucho contenido. Cambiando de tema, vámonos con... Y vamos a darle también una actualización de una información que vimos ayer del Totorcito, del video aquel viral, él mostrando su... No me diga que era Photoshop, su parte. Su parte... Ana, ese video no es Photoshop, por favor. No, eso no es Photoshop, eso no es Photoshop. Pues el Dr. Nastra rompe el silencio y habla del video del Dr. Cito. ¿Quieren escuchar? Claro. Tíralo, Fernelli. Mira, esta es parte de la cosa que uno tiene que pasar. Como padre, hacerse loco, reírse. Che el chat, yo tengo el DM lleno de mujeres. Dice que suegro, suegro, suegro. Loco, loco, miren, una baila tan seria donde yo he tenido que sentarme a hablar con Doña Marta, con Don Frank, con los hermanos míos, con la mamá de él, las mujeres tirándome en privado. Tú me gustabas antes, ya tú no me gustas. Ya tú no me gustas. Oye, ya tú no me gustas. Ya tú me caes bien. Me gusta tu contenido, pero tú no me gustas. Ya, loco, la gente son abusadores. Loco, loco. Y te ha verificado la cuenta. Una cuenta verificada. Una mujer con una cuenta verificada. Y con tu marido. ¿Quieres que te chivaste? Para que te bote tu marido. Es un pie amigo. Mi familia, la familia de él. Es un pie amigo. Es un trípode. Loco, preocupado porque uno es lo que está expuesto para la vaina. Esto es muy serio lo que voy a decir. Güey. Ten amplio. Es una baila de... No, es un trípode. Un trípode. Tiene tres pies. Ya, loco. Abusador. Güey, mira, por el coro. Muchacho estudiando. Sí, pero... Ya es universidad. Porque yo nunca había dicho eso. Ah, ya está en universidad. Sí. Y en su inglés. Y vienes tú a hacer ese daño para que crean que él está haciendo ratrería. Porque eso es ratrería, señores. No, no, no. Ya yo lo sé. Primero, yo entiendo que estuvo bien que el doctor le hablara. Entiendo que estuvo bien porque todo el mundo esperaba esa... La reacción. La reacción del padre. Pero él no habló. Diáñez, eso iba a decir yo. Él no habló. Él estaba en chercha. ¿Qué? Dime, tú estás como que le hizo una rueda de prensa. No, pero qué bien. Porque por eso es que me entra. Porque yo no sé ser diferente. Él no hizo una rueda de prensa y estaba... No, no, él estaba en chercha diciéndolo bien que a él le han mandado y ya. ¿Y cómo lo va a coger? ¿Va a hacer una nota luctuosa? No, está bien si él lo quiere tomar de esa manera. No estoy diciendo que no. Al contrario, si lo toma de otra manera se vuelve loco. Esa es la manera que él debe de coger esta situación. Sí. Y oye, yo quiero agregar algo. Dale. La gente tomó este video, y esto no es un ataque al doctor Nastra ni al doctorcito, porque hay que decir las cosas realmente fuera de la risa y la chercha del video y del morbo. Este video para mucha gente cayó como un balde de agua fría, porque mucha gente vio eso y lo que entiende es que este muchacho no ha cogido cabeza de que sigue lo mismo y que él está como muy feliz y risueño ante un momento difícil como ese. ¿Qué tú entiendes que más o menos el doctor debió de decirlo? No, entonces déjame terminar. Entonces, creo que aparte de él mencionar los DM, estuvo muy bien que él dijera, y que no lo había mencionado, que él ingresó a la universidad estando en la cárcel y que está estudiando inglés. ¿Por qué es un dato importante? Claro. Porque hay mucha gente que entiende que el muchachito está ya como un rey haciendo lo que le da la gana y que no está pagando por lo que hizo. ¿Y quién está como un rey en una cárcel? Dime. Bueno, entre lo que cabe. Dentro de la cárcel lo que cabe. Que tiene privilegios, eso es lo que mucha gente piensa. Y qué bueno, y tal vez que él está tirado ahí al abandono y que no está puesto para sus estudios, para superarse. Sin embargo, y es un buen ejemplo también, y puede demostrar que una persona estando detrás de las grecas puede realmente estudiar. Y cambiar, y cambiar, y que se puede reformar. Y tal vez otros jóvenes, ya que él es una figura pública, puedan también seguir su ejemplo. Pero ¿qué pasa con este tipo de videos? Es el problema, o sea, lo que tu padre está haciendo desde afuera, intentando cuidar tu imagen, intentando salvaguardar la imagen que queda, tú lo estás desbaratando desde adentro. ¿Por qué tú lo agarras y subes un video estudiando inglés? ¿Pero ese video lo subió él o lo...? Él no lo subió, él se lo mandó una chica. Muy buena. Porque están hablando como que él no lo subió, baby. Pero lo mandó. Ajá, pero espérate. Lo mandó. Pero ok. Ella me va a decir a mí que tú no mandas videos. Si a mí me pasa algo, Dios me libre, y yo caigo presa. Dios me libre. Y yo le quiero mandar un video íntimo mío a un noviecito que yo tenga afuera, lo que sea. Y más a él, que al final de cuentas es su muchacho. Sí, ok. Lo va a hacer. Ahora, lo que yo entiendo es que no debería de tener confianza en nadie, porque esa persona lo hizo con maldad. Porque supuestamente lo que se está manejando a nivel de rumor es que él envió ese video con toda confianza a una ex. A ver. Y que esa ex filtró el video para hacerle una maldad. Ahora, mira. Maldad que no le salió bien del todo. No, es una maldad. No, es una maldad porque a nivel, y lo dije ayer, no está permitido que tengan celulares en la cárcel. Se vio también, mucha gente lo vio como una burla, como que él está ahí. Un paréntesis, mira, de lo que tú estás diciendo. Cuando lleven a ese muchacho ante un juez para variarle la medida de coerción que su abogado presenta en toda la prueba, el juez que va a estar viendo a ver si le varía la medida de coerción no va a estar pensando en todas esas pruebas, va a estar pensando en el video de él moviendo el calembo de la barra. Entonces, sí le hicieron un maldito daño. ¿Por qué? Porque el papá está afuera haciendo esto, pagando abogados caros, jodiendo para limpiar la imagen. Ay, tampoco lo pongan tan grande. Sí, Amelia. Tampoco fue un video que lo vieron a él, por ejemplo, con un tabaco allá adentro, que lo vieron haciendo otro tipo de cosas, o que lo vieron con un alma blanca. ¿Eso es un alma blanca, Amelia? ¿Un teléfono? No, él dijo lo que mostró. No, esa vaina. Lo que mostró. ¿Qué te da con eso? ¿Ves si no te van a matar? ¡Chacho! Pero yo, antes de tú interrumpirme, decía que aunque de cierta manera, claro, provocó un mal, también provocó una venta. Porque ahí mismo el doctor dice, ¿cuántas mujeres están escribiendo al doctor? Ah, tú antes me gustaba, pero ahora que me gusta tu hijo. ¿Cuántas mujeres ya van a ir? El domingo, la gente se ríe, como que un circo. Van a ir muchas, hace fila, a entregar. Y al mismo papá le subió la venta, porque entienden que como el hijo está premiado, el papá está... ¿Cómo es, Jenny? De tal palo, tal astilla. Ajá. No, de tal palo. Ay, imagínense de tal palo, tal palito. Jenny, una pregunta. No hay manera que tú te comas una S un día. Y de tal doctor, tal doctorcito. No, tú ahí dices, Jenny, que tú eras, hasta en eso tú eres fina. No, porque ella pone las palabras como van, porque ella es... Y de tal doctor, tal doctorcito. Claro. Yo no le diría doctorcito de ahora en adelante. Doctor Sote. No, el doctor, el doctor Son. Ah, pues tú viste el doctor, mi amor. Él vio, la mecánica, ella es Moisés, como que está... No, tú sabes más que yo de eso, porque tú has visto más. El doctor debería... El doctorcito debería de estudiar... Qué, Ana. Qué, Ana. Ella está por saltar con una de ellas. Dilo, dilo. Ginecología. Ay, Dios mío. Yo lo que sé es que hay muchas enfermas buscando esos doctores para que las atiendan. A ambos. Claro. Ahora, mira, después de yo que he visto ese video, yo veo viable que se olvide... Tú no te miras más, ¿verdad? Después que viste ese video. No, yo veo viable que carrera universitaria, que aprendiendo inglés, nada de eso. Cuando ese muchacho salga, que se ponga a ser actor porno, yo creo que va a estar entre los top 10 del país. Jurao que sí. Y yo entiendo... Y él tiene todo grande, la boca, la cosa y todo. Only fan. Ay, sí. Y me imagino se da, porque ahorita te imaginas a ese niño a los 25. Atención, Luizni. Atención, Luizni. Luizni, Luizni. Sí, manda un swap para acá, porque aquí me está llegando el chorrero de Ana. Mi gana de la piria. Y este mojadero. Porque me nié. No, pero mira. Pero un Only Fan. Ahora, ese muchacho abre un Only Fan. Ese niño, ese joven, cuando salga de ahí, se va a convertir, y lo digo hoy, en una de las figuras con más seguidores, más buscado, se venderá exclusiva por entrevista, será el gigoló de República Dominicana. Encontrado inocente. Encontrado inocente. Cuando salga. Yo dije cuando salga. En algún momento va a salir con Dios delante. Entonces, cuando él salga, en vez de todo lo que hay a su alrededor, de esa nube mediática y de lo ocurrido, que yo hasta que no determine de lo ocurrido, él va a salir con la frente en alto vendiendo lo que ya él sabe que tiene. Bueno, yo lo que voy a montar es un programa. ¿A él? Claro. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Y cómo se va a llamar el programa? La 50 sombra de la piria y el doctor. Bye. Cuídense.